Ya estamos en comunicación con Lucas de Giros, buenas noches Lucas, acá César, Pollo y Moro, te saludamos. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien, una noche muy linda hoy, así que tranqui. ¿Cómo te trata esta noche de miércoles? Bien, bien, mirando básquet, ahora estoy en un partido de básquet, mirando, que me gusta mucho, y me hice ahí un ratito para charlar con ustedes ahora. Bien, 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 bueno, estamos acá listos para charlar con vos sobre Desde Cero, el tercer disco de Giros. Bueno, contanos cómo los está también tratando, un disco que salió hace poquísimo. Sí, la semana pasada, así que nada, muy poquito, muy contentos estamos, la verdad que es un disco que se hizo esperar bastante, y que teníamos ganas también de darle como un inicio. Nos postregábamos mucho porque queríamos seguir laburando las producciones, porque no estábamos por ahí conformes con algunas cosas sonoras y demás, pero dijimos, bueno, empecemos a cerrarlo, empecemos a terminarlo. La verdad es un disco que se empezó a componer en pandemia, después de frenar muy abruptamente, bueno, como nos ha pasado a todos, y encontramos la manera, paulatinamente, de ir construyendo estas canciones de la mejor forma que nos iba quedando a nosotros. La verdad que dos años de componer y demás, se hizo bastante largo, pero hoy estamos como satisfechos con el resultado, estamos muy contentos con la respuesta de la gente, se nos hizo largo, pero al final está dando su resultado. Está macerado desde cero. Sí, como un vino patero, digamos. Está bien, y sabés que nosotros acá somos bastante amigos de los discos largos, y en tiempos de EPs, nos llamó la atención y para bien de que hayan decidido largar un disco con tantas canciones. Sí, sí, yo creo que también en estos tiempos en los que está todo tan fugaz, tan rápido, tan de la mano del single y todo eso, me parece que está bueno de alguna manera acompañar un poco, sí, la industria con esto de sacar singles. De hecho, nosotros cortamos cuatro canciones del disco en versión single, y después salimos con el disco entero de 11 canciones. Me parece que también, por un lado, está buena acompañar la industria con esto, de sacar singles y sencillos, pero si le podés dar una finalidad de álbum, en donde puedas contar un montón de cosas también, porque por ahí en una canción terminás contando solamente una cosa que te está pasando. Acá este disco de 11 canciones habla de un proceso, habla de una maduración también, y de cosas que le pasa a todo el mundo, que nos pasan a todos, que tratamos nosotros de ponerlas en canciones y de alguna manera contar una historia. Entonces yo creo que cuando sacás un disco tiene un poco más que ver con eso, con lo que vos contás, con las historias que adentro del disco estás contando. La verdad que felicitamos a todos por el disco, está bárbaro, y como te decía hace un rato, celebramos esto de que sea un disco largo, a nosotros nos encanta. Sí, gracias. Y contanos, ¿quedaron ahí muchas canciones afuera? Contanos esto de que ya es un disco hijo de la pandemia, por decirlo de alguna forma. Sí, en realidad iba a tener 10 canciones. Sí. Y a último momento, nada, yo hace, no te miento, dos meses, como mucho compuse una canción, que era esta, todo al revés, la que estaba subiendo recién, y bueno, se la mostramos a la compañía, y dijeron, no, vamos a sacar esta, porque está buenísima, les regusta la canción. Entonces decidimos incluir a... Después, canciones afuera siempre quedan, porque es como que te enamoras siempre de la última canción que componés. Entonces, imagínate que había canciones que tenían ya dos años, que ya estaban grabadas, masterizadas, mezcladas, todo, esperando ser parte de algo, y seguimos componiendo, seguimos armando, seguimos creando un montón de cosas, que, como te digo, siempre es como que te terminás encariñando, enamorando de la última que hacés, porque decís, ah, es por acá, no sé qué, y te olvidás de las otras. Pero nos pasó de que cuando las volvimos a escuchar, y cuando decidimos darle una forma de disco a todo esto, nos encontramos con canciones que estaban muy a la altura de lo que esperábamos nosotros. Así que nada, después hay un montón de canciones más que están a la espera, que estamos por producir. Justo recién escuchaba que el Beto de los Pérez mandaba ahí un saludo, y tenemos ahí a Palabra una canción con ellos también. Así que, nada, creo que hay mucho por delante, hay mucho por trabajar, pero bueno, hoy día estamos acá anunciando este disco, lo vamos a presentar en julio, acá en La Plata, y nada, tratando de darle la mayor maneja posible, porque como banda independiente, por ahí nos cuesta mucho también un poco esto, viste, de encontrar el lugar exacto donde se pase todo, ¿no? Lucas, creo que todo al revés, como lo nombrabas hace un rato, tiene tanto peso, ¿no? que hasta tiene su video. Sí, 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 la verdad que, bueno, como te decía, cuando le postramos el tema a la compañía, lo querían sacar primero como single, antes del disco, editábamos aún desde el disco, entonces, en conjunto decidimos añadirlo al disco, y que sea el corte de difusión del disco, con el disco ya en la calle. Uno dice disco, pero suena raro, porque no replicamos nada, pero si no con el álbum, es más fácil decir. Bueno, y así mismo, también surgió la idea de hacer el video para poder darle un poquito más de empuje a la canción. Esto te estoy hablando de la semana pasada, nosotros filmamos el video el jueves de la semana anterior, y lo sacamos ahora este pasado lunes. Entonces, fue algo como épico, porque las producciones audiovisuales las hacemos todas nosotros, yo soy productor y director audiovisual, y nos cargamos al hombre todos este tipo de laburos. ¡Terrible! No, y fue... De hecho, los últimos cuatro videos nuestros están hechos por nosotros, absolutamente, o sea, tenemos una productora en la cual trabajan algunos chicos de la banda, bueno, yo la tengo adelante, y nunca nos animábamos a hacer nuestros propios videos, hasta que decimos, bueno, vamos a probar. Probamos, nos gustó, bueno, y este video que fue épico, porque realmente en 48 horas hicimos todo, armamos una estructura, lo filmamos en la casa de uno de los pibes que tiene una cochera bastante grande, todo muy así, y hoy lo ves y los resultados son exquisitos para nosotros. Y la verdad que eso, encontrar después la respuesta de la gente, sumado por ahí a colegas como ustedes que nos felicitan, que nos tiran una onda y todo eso, nos habla un poco de todo este laburo y de lo que nos gusta hacer. Me imagino que así como en 48 horas lo resolvieron, habrán sido 48 horas sin dormir, porque si no... No dormí. O más, 72, no sé. Sí, creo que ese fin de semana, porque vos pensás que el sábado armamos, el jueves nos dicen que necesitaba el video, el viernes conseguimos el equipo de laburo, porque había gente que no podía el fin de semana, el sábado armamos la estructura, el domingo filmamos, el lunes me puse a editar, o sea, en cuatro días debo haber dormido cuatro horas, literal. Claro, sí, sí, sí. Encima, lo que es la renderización de los videos, se toma su tiempo y todas esas cosas. Total, total. Sí, yo creo que la cuestión de edición fue la más difícil, la selección de tomas, de planos y demás, es lo más difícil, pero es también lo más lindo, ¿viste? De hecho, es otra de las cosas que me gusta hacer. Y el desafío estuvo bueno, con los chicos hablábamos de esto, de trabajar bajo presión, y la verdad que es medio, a veces, un moño, pero es divertido también, le pone una cuota de anécdota, todo esto también. Si vos me decís que el video lo elaboraron durante dos semanas, tres semanas, te creo, pero es terrible, en serio, dos días es una cosa... O sea, dos días, y te estoy hablando de dos días, incluyendo ayer, ir a una maderera, a buscar un montón de maderas, armar una estructura, diseñarla, o sea, con un amigo que tiene idea de arquitectura, y meterle huevo muchísimo a eso, o sea, yo después, si querés, te mando una foto de lo que es el detrás de escena de eso, y no lo vas a poder creer. No lo vas a poder creer. Hermoso, hermoso, una locura hermosa. Así que nada, contento, muy contento por eso estamos. Lucas, ¿cómo estás? Te habla César, buenas noches. ¿Qué haces César? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Vos sabés que estabas mirando el video acá, y hay, esto te lo digo desde un puro fanatismo del cine, veo un montón de Wes Anderson ahí, ¿viste? Una paleta de colores. No te escuché, no te escuché los últimos. Veo un montón de eso, veo una paleta de colores que me lleva a las películas de Wes Anderson. Me encanta, me encanta, me encanta lo estoy viendo. Totalmente, sí, totalmente. Incluso, en este video nos dimos el gusto de hacer algo un poco más cómico, ¿viste? Un poco menos dramático, menos pegado a las que, canciones de desamor, ¿viste? Y todo eso. Y coquetearon un poco con eso, ¿viste? Con esto que vos decís, el cine, ¿viste? De películas también como de Tarantino, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿viste? Todo ese palo. Entonces, nada, fue muy divertido, fue muy divertido, y hoy cada vez que lo vemos es como que le encontramos un poco más de gracia, porque también, si te podés analizar la canción, el tema, el video y todo, es algo que, creo que todos los días nos pasa a todos, si no es a vos, es a tu amigo, a tu primo, o sea, ¿quién no tiene a alguien que hace todo al revés? Y aún así lo seguís eligiendo, ¿entendés? Sí, sí, totalmente. Entonces, yo creo que ese mensaje, llevado a las ganas, a la pasión, a lo que nos gusta hacer, y todo eso, hace que llegue mejor a la gente, ¿viste? Y con una cuota de alegría y de sátira, si te quieres. Exacto. Yo te digo, el video está muy bueno, los felicito por el laburo que hicieron, y ahora nos estamos enterando que agraparon todo en dos días. Te quería preguntar... Ahora, te juro, te prometo que corto y te mando un par de fotos de Vax, y lo vas a ver, vas a ver. Dale, y te escuchaba al principio de la nota con Martín, que es un disco también, hijo de pandemia, ¿y cómo fue el laburo, no? En esa época no nos podíamos juntar a producir, ni a hacer nada, ¿cómo fue el laburo? Intuyo que desde manera individual, cada uno en sus casas, o quizás yendo al estudio, yendo a un lugar para ensayar, ¿cómo lo está todo en esa época? Y eso fue muy difícil, al principio yo conté muchísimo con el apoyo de nuestro productor, de Manu Pineda, que cuando le dije que quería, no quería frenar el tema de composición y demás, él se copó, fue el primero en que me dijo, dale, hagámoslo, es como que a todos nos pegó de manera distinta, y la banda decidió de alguna manera relajar y ver cómo iba surgiendo todo, pero bueno, yo siempre pensé en seguir para adelante, con optimismo y demás, y bueno, el productor le dije, che, tengo tres canciones que acabo de escribir, me pasó de que estuve mucho tiempo bloqueado, con esto de decir, en ese momento íbamos a tener mucho tiempo al pedo, toda esa cuestión, y ah, voy a escribir como 50 mil canciones, y la verdad que no me salía ninguna, con esta presión que nos poníamos, de tengo que ser productivo, porque estoy al pedo, y bueno, cuando realmente me destrabé, que me dejé de presionar con eso, me salieron tres canciones, que son peligrosos, La Tregua y Cerca del Momento, que es del disco, las produjimos, y lo que hicimos, estas tres canciones, que fueron las primeras que se grabaron, las grabamos todos, cada una en su casa, o sea, cada una, o sea, el único lugar donde después fuimos a meter una batería, fue a un estudio, cuando realmente se pudo ir, porque mientras, todo lo que armamos, lo armamos desde casa, con samples de batería, y toda esa cuestión, y así se grabaron esas canciones, de esa manera, después, recién las otras, las empezamos a armar, a producir como, como se iba pudiendo, grabamos en el medio, algunas canciones viejas en romafón, y con una sesión en vivo, pero, pero el tema de la pandemia, fue muy duro, y creo que, para muchos de nosotros, fue como, algo que nos conectó, de nuevo con nosotros, con el hecho de no, de no quedarnos, de no, hundirnos en esa, en ese quilombo, que nos estaba pasando a todos, porque acá, uno afectó de diferente, o sea, todas las industrias sufrieron, pero nosotros fuimos los últimos, en salir al ruedo de nuevo, ¿viste? Exacto, entonces, esto nos, nos empujó muchísimo más, a ponernos como objetivo, terminarla, terminar estas canciones, empezar a mostrarla, incluso, podríamos haberla alargado en pandemia, para tener material, y dijimos, banquémosla, banquémosla, mostrémosla cuando realmente, sea el momento, y acá están dos años después, saliendo en un disco, bien, bien, y la presentan, el mes que viene, me dijiste, en La Plata, y bueno, y es una ciudad muy linda también, para pasear, para vivir, para todo. ¿Cómo están los preparativos, para el 8 de julio? Bien, muy verdes todavía, estamos como, muy frescos, con lo de la salida del disco, entonces, si bien tenemos la fecha, cerrada hace mucho tiempo, sabemos, recién hoy salimos a la venta, hoy a la tarde, salimos a la venta, con las entradas, y, y ya la semana que viene, tenemos las primeras reuniones, de preproducción del show, nos gusta hacer una puesta en escena linda, atractiva para la gente que nos sigue, y también para, para lo que significa este show, ¿no? Que es la presentación de un disco, no es un show más, eh, así que, vamos a intentar, replicar un poco, eh, la estética del disco, un poco de los videos, y toda esa cuestión, que siempre nos gusta jugar con eso. Bien, 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 bueno, y por lo que nos contás, se viene una presentación también, de, desde Cero en Capital, gira, gira por el interior, la verdad que, que pinta más que interesante, lo que queda, de mitad de año, para, para giros. Sí, 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 la verdad que veníamos con, con un año súper tranquilo, todavía, para que tengas una idea, no ensayamos, en ningún momento del año, no ensayamos recién, el martes que viene, vamos a ensayar, esas canciones nuevas, o sea, si bien las tocamos, las preparamos para grabarlas, y todo lo demás, no las hemos ensamblado como banda, todavía, porque, nos tomamos el tiempo de decir, bueno, a ver, ahora la prioridad es el disco, la salida del disco, de los videos que íbamos sacando, nosotros, además de, bueno, de lo que hacemos, tenemos otras cosas, a nivel de producción, de música, y todo eso, entonces, no esforzamos nada, nos tomamos la cosa, mucho más relajada, que el año pasado, el año pasado tocamos, 32 veces en el año, entonces, ¡oh! 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 Claro, bueno, fueron un montón de fechas, en las que terminamos, un poco cansados, un poco también, agobiados, porque llegaba un momento, en el que, era monótono el show, siempre la misma lista, presentamos canciones nuevas, también, y demás, y ahora dijimos, bueno, a ver, démosnos el tiempo, el espacio, para presentar este disco, y cuando tenga que ser, empezaremos, así que la semana que viene, vamos a empezar con los ensayos. Bien, bien, me quedé pensando, en 32 shows, cuánta pizza de mozarella, comieron, el alimento base, de los músicos, el alimento balanceado, de los músicos, pero no, en realidad, tenemos una persona, que es Agustín, nuestro manager, que se ocupa muchísimo, de estos detalles, de que, de que tomamos bien, de que estemos, de que estemos cómodos, obviamente, la pizza siempre te zafa, y, nada, es algo rico también, ¿no? pero, pero bueno, como decimos, por ahí en la cantidad, hace que, que sea mucho también. Te pregunto, aprovechando lo que comentaba César, de la calidad, musical, ¿no? que hay en La Plata, que bandas nos podés tirar, recomendar, ahí compartiéndose unos nombres. ¿De la Cá de La Plata? Sí, 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 Y, bueno, hay una banda que está en auge, que son amigos nuestros, que son los chicos de Cruzando el Charco, a ellos los recomiendo siempre, además, me siento muy agradecido a ellos, por un montón de cosas que nos han ayudado, y después tenés bandas como La Medianera, tenés, bueno, los chicos, los jinetes, los jinetes del espacio, que son los chicos que abren el show nuestro, ahora el 8 de julio, también, son muy buenos chicos, los chicos de Galánticos, hay lindas propuestas acá en La Plata, muy lindas. Bien, bien, vamos a tomar nota, entonces, ahí todo lo que nos recomendás. Bueno, paso a repetir la fecha, julio, el 8 de julio, Giros va a estar presentando desde cero, desde las 20 horas, en el Teatro Bar de La Plata, las entradas las consiguen por Platea Net, así que, bueno, cuenta regresiva, para lo que será esta presentación, y, y bueno, te voy a pedir que elijas una canción, desde cero, para, para escuchar. Dale, dale, claro, antes que nada chicos, déjenme agradecerles a ustedes por el espacio, es muy importante, que para bandas como nosotros, se les brinde tanto tiempo, y tanta atención, como la que nos han prestado hoy, así que, muchísimas gracias por eso. Y bueno, nada, vos sabés que yo, del disco, siempre dije, que mi canción favorita, por lo que significa, es La Revancha, y que es una canción que lista la música, y es la revancha que tengo, día a día, con la música, de creer que todavía, no, esto no, no termina, sino que es el comienzo. Vamos con esa. Bueno, gracias por la comunicación, y bueno, lo mejor para todo lo que viene, para giros. Gracias chicos, les mando un saludo grande, y bueno, ya están invitados, el 8 de julio, si quieren venir. Dale, esperamos la foto. Ya, ya corto, corto, y les mando la foto de atrás, te lo prometo. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande chicos.